Ya estamos acá con dos delegadas de HIFU, ¿sí? ¿Cómo les va? Bienvenidas, Abril. Y Alicia. Alicia, muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes, buen día. Iba a ser buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya estás? Sí, ya estoy pensando allá en la tarde, en la facultad. Recuérdenos de dos palabritas, ¿qué era HIFU? HIFU es una organización de intercambios. Bien. Es internacional de intercambios de chicos entre 15 a 18 años y estamos en más de 55 países. Muy bien. Ahora hay una característica. Van a recibir chicos, ya están recibiendo, de distintos países y están faltando lugares, familias para poderlos albergar, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Lo que nos está faltando en estos momentos son familias anfitrionas, son familias voluntarias que reciben a estos chicos que vienen tanto para hacer un programa de secundario como para hacer un programa de la universidad. Se quedan alrededor de 10 meses. Y lo que están como requisito para que estas familias puedan recibir a los chicos son tres cosas, nada más. Es una cama disponible, ni siquiera hace falta todo el cuarto para el estudiante, puede compartir cuarto con sus hermanos, sus vitriones, claro. Las comidas del día, lo mismo que come la familia, porque se viene a incorporar como un hijo más. Y ese es el tercer requisito, que es querer hospedar a estos estudiantes para integrar a alguien más a la familia. Muy bien. Alicia, contame si hace falta que manejen en la familia anfitriona otro idioma, por ejemplo, el inglés. Y no es 100% necesario, no es un requisito 100% necesario, pero sí sería de mucha ayuda para al principio comenzar de a poco a integrar al estudiante de intercambio. Pero sí es muy importante que vaya incorporando de a poco el español, como el idioma principal que va a manejar acá. Si bien cuando llega puede manejar un poco el inglés la familia junto con el estudiante, lo mejor sería que se va adaptando más al castellano de a poco. Muy bien. Los chicos ya tienen conocimiento de español, de castellano, ¿no es cierto? Sí, hay algunos que sí, hay otros que lo van aprendiendo apenas llegan. Bien, eso es lo importante. Entonces, para albergar a cinco chicos que todavía faltan, Países Bajos, de Francia. Francia, Alemania, Alemania. Muy bien. Entonces, queda la invitación hecha para que puedan albergarlos y que se vayan con esta experiencia importante, no solamente de otro idioma, sino de estar en San Juan. Tal cual, sí. Lo que más queremos es romper un poco con ese estereotipo de que hay que tener una super casa o un super sueldo para recibir a estos chicos. De hecho, Alice va a hospedar a una estudiante alemana este año y nosotros lo que buscamos son simplemente familias. De hecho, tenemos muchas familias de docentes, por ejemplo, o de personas que trabajan en comercio, que tienen estas ganas de querer tener una experiencia internacional. Muy bien. Ahí estamos pasando en pantalla el número de teléfono, sí, y todos los medios para que se pongan en contacto con ustedes. ¿Ustedes han tenido posibilidad de hacer esta experiencia? En mi caso, sí. En tu caso, ¿dónde tuviste la experiencia? Estuve en Bélgica holandesa, estuve con una familia anfitriona también, y la verdad que la experiencia que te da ir a otra cultura, aprender otro idioma, enseñarles yo también la cultura argentina, mostrarles el mate. Mi papá anfitrión, por ejemplo, se quedó enamoradísimo de los alfajores. Ah, vea. Y llevé alfajores como regalo, y en una semana ya no existían más los alfajores. Entonces, es muy lindo que los estudiantes también puedan tener eso, pero en San Juan. Muy bien. Esa es la experiencia. Que tengan esta vivencia de una familia en otro país. Las costumbres, lo que se come, lo que se toma, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Cómo se habla? Esta es la experiencia y a la que los sanjuaninos estamos invitándolos a abrirse, a que tengan esta posibilidad de recibir a un estudiante de intercambio de otro país. Bueno, chicas, espero que esto sea un éxito. Sé que lo es. HIFU sigue trabajando a full y está presente en ¿cuántos países? Más de 55. Más de 55. Y viene siendo una experiencia muy importante, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad que ahora este año llegan alrededor de 60 estudiantes que se van distribuyendo en todas partes de San Juan, de Argentina, perdón. En San Juan hasta ahora tenemos tres chicos. Que son la mayoría creo que de Alemania, ¿no? Sí, en su mayoría son de Alemania. Muy bien. ¿Esta experiencia te ayuda a conocer cultura, pero también te ayuda a la parte de estudiar? Sí. Vos como familia anfitriona te vas conociendo sobre la cultura del estudiante y después te quedan lazos para toda la vida. Nos pasó que un chico se vino de intercambio, él es de Suiza, vino de intercambio a San Juan con una familia anfitriona voluntaria acá en San Juan en el periodo 2022-2023 y este año vino con su familia de Suiza a visitar a su familia de San Juan. Y las dos familias se conocieron y la verdad que son lazos que quedan para toda la vida. Muy bien. Ahí estamos viendo, nos vamos a despedir viendo un pequeño video, ¿sí? Con los chicos que están pidiendo hospedaje, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Acá están los chicos que están faltando hospedar. Tenemos a esta chica de 18 años que viene de Francia. Annie. Muy bien. Ahí la tenemos. Hermosa ella, ¿eh? Jessy, de Países Bajos, de 16 años. ¿A quién más tenemos? Ahí tenemos a Aida, de 16 años, de Alemania. ¿Y a quién más? Y ahí tenemos a Joel, de 16 años, también de Alemania. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos en IFU. Muchas gracias a ustedes. Ah, perdón, nos quedó la última. Ale, íbamos a dejar sin casa, sin cama. Mira, Aliu. Sí. Muy bien, de 18 años. De Bélgica. Muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos y que tengan posibilidades también ustedes de conocer distintos lugares del mundo. Gracias a ustedes por siempre abrirnos la puerta. Muy bien. Ahora vamos en búsqueda de Juan. ¿Con quién anda Juan? ¿Con quién anda Juan? ¡Gracias!